Bueno, ladies and ladies, digo, damas y caballeros, porque no estamos rapeando. Vamos a presentar ahora, como dicen, como decimos nosotros los urbanos, a la para de ahora mismo, del dembow, el que está matando. Lo más pegado. No bulla. Mamá es mestizo en la casa, que lo quemo, bro. Bienvenido. No bulla. De verdad, manito, que encantadísimo, en verdad, por la oportunidad, loco, por la invitación, de verdad, tú sabes que tú eres Pilar, y tú eres respeto eterno, cariño y respeto para ti, papi, siempre. Gracias, gracias, manito. No, no, tú sabes que realmente, yo te conocí por la esposa mía, porque la esposa mía, ¿cómo te digo? Se vacila lo digo. Se vacila lo digo, entonces yo mismo le dije, ¿y quién diablos es mestizo, loco? Sí. Ese loco suena en esta casa más que todo el mundo. Y realmente, brother, oye, me sorprendí bastante de dónde tú vienes, porque no sabía que tú eras lo minero. Y aparte de los mineros, tú vienes de una trayectoria que tu papá y yo somos panas de hace mucho, loco, no bulla, vejez, vejez los mineros. Tú el que de los mineros sabes que es una leyenda, manito, máximo respeto para vejez, que lo quiero mucho. Tú sabes que ese tipo, loco, fue una leyenda. Y esto, todavía en los mineros, el que conoce los patepalos, el que conoce los cromos, sabe quién es vejez, el que es tigre de verdad, por ejemplo, Nacho 40, César, Muelo, todo eso, tigre, cholo, los mineros. Los mineros, netos, saben de quién yo estoy hablando, con una leyenda a nivel de la calle, y mestizo, hijo de él, por eso es que yo veo creer la letra, se refleja esa calle. Al final del día, esa vivencia vivida, uno le hereda a como de lugar. Y yo creo que tú le heredaste, fue en Cuentogorra. Sí, no, y que como quiera, uno la vivió, porque yo viví muchas cosas también con él, allá en el barrio, tú sabes, veces que andábamos juntos, que él no le salía, me llevaba a comer helado, y se le tiraba la dirección, y lo montaban a los dos. ¿A los dos? ¿Dónde estoy? Oye, hola. No, que ves, es una leyenda. Incluso nosotros venimos desde la bicicleta, Punto Rojo, Punto Rojo, yo saltando, el mono, también uno lo decía en el mono, que era el color, nosotros saltando, y tumbando gorra, en esa época. Sí, sí, sí. Mestizo, ya tenemos la mitad prácticamente de tus inicios, o de dónde vienes, ¿de qué parte de los minas es que tú vienes, Mestizo? Yo soy de ahí, del brón de los minas, ¿de dónde eres? ¿El brón? Tío Jardy. Claro, la parte focosa de los minas. No, y los barrancones. No, pues yo estoy pegado de todo esto, yo estoy pegado de los barrancones, del barrio Puerto Rico, de Catana, de esos días, yo no tengo ahí mismo. ¿Y no te ha mudado todavía? No, todavía no. Es que me siento bien ahí. Él se va a mudar. No, desde que yo me levanté un día aquí, yo con los huevos que pasan por ahí camioneras, que el martillo de Don Fulano dándole abajo, que la soldadera, tú sabes que me voy a mover, tú lo sabes, me voy a mover. Tú representas tu barrio, pero conforme tu estatus va creciendo, tú sabes que ya... Sí, no, hay que moverse. Tiene que moverse. Te vemos bien pegado. 5.9 millones de views. Felicidades. Gracias. ¿A qué edad comenzaste a hacer música? Yo estoy bregando realmente desde que tengo uso de conciencia. Siempre me gustó la música, siempre eso fue lo primero que yo empecé a hacer, desde que dije, puedo hacer algo. Y... Y desde ese entonces le he dado y nunca le he bajado. Pero... Qué bueno. Aproximadamente como 3 o 14 años por ahí. Guau, sí, porque yo vi que tú pusiste un video en tu YouTube hace 7 años, pero la pegada como 3 años tiene. No, ni un año todavía. Ni un año. Ni un año. Ni un año. Estás pegadísimo. El que con la más dos, ¿no fue? Con Willan. Es uno que sí, todo es Willan. ¡Willan! Lo que pasa es que lo que tú sabes es que él puede tener 10 músicas, y si se pegó una se conectan todos. Se conectan todos. Gracias a Dios. Y con esta nueva pegada, ¿no ha escuchado de los artistas como Rochi, que es uno de los pilares aquí? Que se lo escucho, su música. Sí, tienes planeado en colaborar con él. ¿Colaborar? Oh, claro, con tu edito. No, eso es lo heavy, que es tu chamaquita de ahora, tu chamaquito me gusta como está. Es trabajar, es trabajar, es trabajar. En ese ciclo nos estábamos vacilando antes de ayer, estábamos rumbiando y estábamos juntos, la nueva y la vieja. Parte de la nueva, porque Willan va a cumpleaños. Hicimos un coro duro y yo vi que ellos le hicieron un coro bacanísimo a Willan y nosotros nos fuimos rurales. Sí, sí. Y de ahí le dimos palabra a la discoteca a tal punto. En ese mismo tenor, Metiso, veo que te está apoyando a tu ciclo. No, Vulto. Los mineros 100%. No, Vulto. Los demás raperos de los minas, ¿te están apoyando igual? Como por ejemplo, Fotel. Sí, ese es mi padrino. Ese es mi padrino. Tu padrino es Fotel, mi padrino es musical. Es una cadena. En verdad veo como Fotel siempre te la ha dado y como el Fotel siempre dice el hijo mío, Metiso, ese es el que viene padrino. Quien me crió musicalmente fue Fotel. Vente, para que tú vas como, escúchame que te interrumpa, como va de la mano, Lapi prácticamente le da la mano al Fotel. Sí. Porque Fotel es de nosotros, porque Fotel es del bloque de nosotros. Pero Fotel es más joven. Más, claro, más joven, porque nosotros lo vimos nacer y lo vimos criar. El hijo del zapatero. El Fotel vive al lado de mi casa. Claro, al lado de la casa de él y de todo. Los mineros también. Ah, no, pues ya. La vuelta, la vuelta del Fotel ya, eso tendríamos que traerlo a él para nosotros hablarla. Sí. Porque yo me la sé enterita. Eso es lo demás. Y ya Fotel es de vieja escuela, porque es lo que pasa. Nosotros somos vieja escuela, supuestamente, porque hay una abuela escuela aquí que ya son los villamán, los villamán. Eso ya está muy profundo. De el lobo. No, de la época de nosotros. De la vieja escuela. Pero hay una escuela que está primero, que es crudo. Y tu gato. No, y tú sabes que es la leyenda. El born en sí, ¿tú entiendes? Exacto. Pero el Fotel ya es de la vieja escuela, última generación. Sí. Entonces le da el break out. Esa viene siendo como la tercera generación. La tercera generación. La tercera generación de vieja escuela. Nosotros somos las cuartas. Viene siendo Vieno Fotel, Black Boy. La Foy. La Foy. Y son gente que se ha mantenido en la palestra. Porque por ejemplo, tu padrino el Fotel, como tú lo mencionas, es un chamaquito que todos los años pega uno o dos temas. Gente que era un androide. Siempre se mantiene en la palestra. La gente que era un androide. Mira, Fotel es muy letal en la costa. La gente que era un androide. ¿Qué te digo? Lo que pasa es que aquí la gente, habemos muchos raperos, bro. Y todo el mundo tiene su mérito. Acuérdate que cuando se habla de Fotel y Cirujano, son una leyenda en cuanto a lo que hicieron. Y por desgracia, partió a destiempo Cirujano. Y le dio Mabun. Le dio Mabun al Fotel, porque se destaca su talento un poco más. Porque le paran volar, pero Fotel siempre ha sido un androide. Fotel desde la macota viene rompiendo, bro. El chamaquito la aplica muy bien rapeando. Eso yo te puedo dar face de ti, bro. Porque yo soy prácticamente la primera persona que cree en el Fotel, en el talento de él. Yo era que le quemaba los CDs al Fotel. Sí, yo sé. Yo soy un poquito aventajado. O sea, gracias a mi mamá, yo tuve, en mi calle fui el primero en tener una computadora. Gracias a mi mamá. Y el Fotel, chamaquito al fin más joven que yo, está en la vaina. Y yo le digo, lo que tú la tienes. Y él, al frente de la casa de él, hay una farmacia. Y él compraba los vainas, los CDs ahí. Y luego nos fajábamos los dos. Y a veces quedaban mal los CDs. Que ya va con medio y le decía con pae. Pero yo soy la maldita computadora. Es la computadora que tiene la vuelta. Y nos ponían a joder y a joder. Y salíamos. Oye, arrega CD. La vaina va cambiando. Y te digo algo. Tú ves todo eso, por ejemplo, ese cogió como 13 millones, el de Will and Noe. Tiene 20. 20. Oye, esos son números que no se manejaban antes. Imposible. Yo me acuerdo, el primer video de un millón es mío. Sí. Fue Ultimátum, el Ultimátum en el 2007. Un millón pesaba en esa época más, brother. Y yo veo que esta generación ahora, estos chamaquitos, cogen 20 millones relajando. Pero tú tienes 13 años haciendo en la música. ¿Qué ha sido el éxito para tu pegada reciente? ¿Qué tú has hecho diferente que te ha llevado a esa pegada? Yo considero que fue para hacer proceso. Hacer crossover también. El proceso, el proceso, el proceso. Venga, acá hablando de proceso, tú sabes que cuando tú estás número uno, te comienzan a tirar, comienzan la puya. ¿Todavía no te han comenzado a tirar puya? Todos los días. Obvio. Tú sabes que en dominicanas no te apoya todo el día. ¿Te atrevas a decir quiénes? Todos los días. Comienzan a igualarlo, comienzan a igualarlo. La última que yo vi por ahí que estaba hablando de mí era la tal mami skin esa. Que estaba hablando de ti. Que no la conozco. Hablando en forma de perspectiva. Diga que yo le tiro. Buscando sonido. Ah, que tú le tiras de la puerta. Ajá, enamoraste a mami skin. Que yo no la conozco, mi loco. Buscando sonido. Hablando de sonido, tú sabes que esa es una de las estrategias que están usando todos los artistas. Sí, ¿no? Y qué dime tú y él, al mango más alto que le tiran la piedra. Sí, pero yo no te estoy hablando de influencia, yo te estoy hablando de rapero, de artista. No, pero espérate, pero vamos, no nos vamos a salir. Ahí va a chismear, ahí va a chismear tú. O sea, tú dices que tú nunca la has visto a ella, ni le he escrito, ni le he salto con eso. Buscando sonido. A mí, a otro, un listado por Fullitin. Ella mencionó, yo vi dónde fue, a los focos, no fue. Tú sabes qué quiere decir eso, que tú estás pegado. Sí, ya se te reconoció de tu nombre fue. Porque si te estás mencionando y no te conoces, quieres agarrarse de tu sonido y de tu view. Obvio saben quién es él, porque acuérdate que... Se están agarrando de los views, se están agarrando del sonido. Yo creo que eso es una de fachate, tú decir públicamente, dígame, un bombo. Dígame, fulano me creyó. O te enseñe el dinero. Aunque eso no es nada. Tú eres casado, tú eres casado. No, no, no. Dentro de lo que cabe, es aceptable que un hombre enamore a una mujer. Sí, pero que como quiera. A mí tú tienes que hablarme con prueba, manito. También. Mira esto, pufu, sube. Metí eso esto, metí eso lo otro. Claro. Ahora, de los raperos, de los altitas, ¿quién te ha tirado puya? ¿Tú sabes qué pasa conmigo y eso? Es que bobo, tirame una puya, de que de frente, de que fulano, mira tú. Pero tú sabes que por atrás es. Sí, pila. Porque tú sabes que me llega todo y me dicen todo. Yo no fui, ya hay picho para loco. Tú eres picante, tú tienes que ver, nadie puede ver. ¿El qué? No, musicalmente, musicalmente. No, no se pasa para los personales. No, porque para los personales yo tengo a veces, tengo los tigres, me entiendes. Los tigres que la pican por otro lado. Me entienden, yo no me vinculo ahí. No, si los tigres saben, oye, ¿qué es lo que pasa? Si los tigres saben que tú tienes tu tigre picante atrás, yo no jode mucho contigo. Es lo que tú estoy diciendo, es lo que tú estoy diciendo. Entonces es bobo. Cuando no me lo dicen de frente, me lo dicen por atrás. Pero, ¿quién lo ha dicho por atrás? Eso es lo que yo quiero saber. Es que la boca habla, la parada escucha. Se dice el pescado. Se dice, la cosa se rumora. Soy yo el chimoso. Cogió miedo. Cogió miedo. Franchi Callejón. Franchi Callejón. Eso no es un secreto, que tú estás número uno. Es una realidad. A los números uno, siempre le ponen un artista al lado. Como para que chipee, no sé, el público como que siempre le gusta la controversia. ¿Cuál es ese artista que te mencionan a ti que tú o desplazate o que tú o tal lado tú? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Yo te voy a decir algo que es muy profundo. Y todo así como va a entender. Yo elijo mis enemigos. Uf. Claro, man. Yo no ando de que que tú me tiraste, de que fui, ¿verdad? Ok. Yo ando de gente. Y las veces que yo le... Mira, fíjate. Cuando yo tuve el percance con Donati, fui yo que prendí la hoguera. No fue él que vino y que decimos a mí que sí que no. Yo dije, hay que prenderte, la ven. Y yo lo que se la aprendí dos veces. O sea, lo beneficié dos veces. Te voy a explicar por qué. Lo primero es que su nombre lo viralizo. Viral, pegado a Benati. Ya nadie dice, no, que te pegaban cuerdos, que tú eres un cuerdos, que tú eres un venado. No, tú eres un venado. Es Donati. Es mentira. Tú me dices si es mentira. No, también. Y la otra, en ese momento él no tenía nada pegado. Pero, ¿por qué tú lo elegiste a él? ¿Por qué él calificó a Zeta la rival a ti? Porque él se elegió mis enemigos. O sea, ¿pero por qué tú lo elegiste a él? Estamos en la Dili. Es un juego. No, y también pegados. Moviendo fichas. Moviendo fichas. Ellos son de la misma clase. El chamaquito se me prendió la pan para mí. Se prendió la pan para mí. claro. Se prendió la pan para mí y se prendió la pan para él. Ahora mismo son los dos que estamos pegados. Sí, los dos que estamos pegados ahora mismo. Pero ya, ahí le tengo un Flower's Victory. Entonces, tú lo viste por lo que tú dijiste. Ya yo le tengo a él un Flower's Victory. Porque ya yo le di knockout del principio. Yo le di que él nunca se paró. Oye, te dan a ti. ¿Me entiendes? Entonces ya, por más pegados que te. El hijo mío, tú lo puedes tragar. Yo te lo voy a mandar yo. Porque yo lo tengo ayer en la casa. Tú lo voy a mandar yo. No viene una colaboración por ahí. Haga una colaboracióncita. Porque yo soy música. porque yo... Mermas, la Mermas, discúlpame Mermas, discúlpame Mermas. Pero tú, la Mermas me mandó una guía de un disco de Donati, Crazy K, para que yo me montara. Y con Crazy K tú te llevas bien. Sí, porque estábamos juntos. Estábamos juntos, vacilados, y todo heavy. Y yo no me monté, porque yo dije, cuando yo voy a grabar con el sol, yo que voy a armar la canción y va para mi canal. ¿Y se montó? Yo no monté. No, no se montó. No se montó. Yo quiero besar colaboración, porque ellos los dos son duros. Y se va a dar. Hay una ventaja. Se va a dar. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Donati es rapero, loco. Donati no es rapero. Él no es rapero. ¿No es rapero? No. Yo lo he visto rapeando. Él rima. Rima en un dembow y repite mucho. ¿Es verdad que Donati es hermano de 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 Tibigón? Ellos son como familia, creo, sí. Tibigón. Oye, yo dije que Tibigón es el que le compone, bueno, también. Ya tú sabes. Pero, ¿cómo te digo? Es que Tibigón no compone así. Las composiciones de Tibigón son melódicas. Dice que ya tú sabes, oye, ¿no? Ya tú sabes, yo no sabía eso. No, no, pero que yo lo dudo. Eso es yo, una suposición. Yo creo que no es verdad. Pero lo que yo quiero saber, él tiene su rima. Si tú dices que él no escribe y que no, ¿por qué tú lo elegiste a él para hacer competencia? Porque yo no puedo elegir un turpén, yo sin fuerza. Claro, le llega. Tengo que elegir uno que esté a mi nivel o un poquito más para abajo. Pero de nivel de views, tú dices, no de talento. No, de pegada. Cuando yo analizo, yo no analizo nada más de que de los views. Claro, tú estás bien. Ese estilo, está bien. Y lo bueno es que le van a hacer caso porque él la tiene. Ya la tiene. ¿Quién es tu próxima víctima, entonces? No, no hay víctima. Sí, porque él le coge. Eso es lo que estás diciendo. Eso suele en el momento. En el momento, un ejemplo, las tres tendencias, un ejemplo, son tres tendencias. Vamos a poner tres altitas, así, al azar, random, para no decir que son las más. Vamos a poner Yaser. Vamos a poner Yaser, Yuan y Donati. A ver ejemplo. Eso es la tripleta. Exactamente. Están ellos tres, un ejemplo. Yo soy el que va en ascenso, ¿verdad? Yo soy el que va a subir. Yo tengo que enfrentarme con uno de ellos tres para quitarle el trono porque yo soy los tres que más están pegados. Pero, ¿qué pasa? Para entrar a los tres hay que entrar por el más débil. No podemos entrar por la cabeza. ¿Y cuál es el más débil? Bueno, de esos tres hay que ver en el momento qué pegada tiene cada uno. Claro, inteligencia. ¿Me entiendes? Entonces, dependiendo de su pegada, el laus de su pegada y del que coja más cuerda porque ese es otra, tú le puedes ganar una guerra a una gente si tú sabes que esa persona coge la cuerda rápido. Y más si tú eres un alma de tal. ¿Con quién tú comenzarías? Entonces, en ese momento yo lo elegí a él porque de los tres que más estaban pegados, el único que siempre tenía como una quiquilla conmigo, no sé por qué, era él. Entonces, yo dije, bueno, hay una razón y hay un motivo. Ah, es el mundo. Exactamente. Fue como que los planetas se alinearon. Él cumplía con los requisitos y aparte, tenía una quiquillita conmigo y yo dije, pues mira. Entonces, estamos como la vaina que hay de montar el comba. Donati, tachao. Ahora quién va, ahora quién va. Es una estrategia. Bueno, ahora nadie porque ahora soy yo el número. Ahora tienen que pelear para quitarme a mí. Ahora tienen que elegirlo a él. Ahora tienen que elegirme a mí. No, porque él se fue alante. No, eso no es lo que dice que los números están ahí. Atención, los números están ahí. Ya son coros. Anda, diablo. Son coros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, pero en la música no hay amigos. En la música no hay amigos. Todo el mundo quiere ser el número uno. Sí, pero yo te voy a decir algo. Somos amigos hasta ahora. En la música no hay amigos porque todo el mundo quiere ser el número uno. Somos, está bien. Eso lo sabemos y lo tenemos bien presente por eso no nos confiamos. Pero somos amigos todavía hasta que ellos nos demuestren lo contrario. Somos amigos. El tiempo dirá. El día que ellos me hagan una vaina de una vez prendido en candela y mimo. La careta. De una vez. Tú sabes que yo me fijo. Oye, más brother, te digo algo. Tú te voy a felicitar públicamente porque yo me fijo que tú tienes buen léxico. Tú no eres un tipo que anda loqueando por fama. Dije que tú no andas aéreo. Por eso me gustan los mineros. Tú no puedes negar que eres los mineros. No puedes negar de quién. Tú te pareces a todos. Tú te pareces a Lápiz, te pareces a Punto Rock. Hay un bachiller. Hay un bachiller ahí. Porque tú eres un tipo que se te ve que eres estudiado. Tú no estás hablando disparate. Tú estás hablando con las heces donde vas. Con la parada. Tú no andas en loquero. Y que no. Tiene la estrategia. Y fíjate. Tiene la estrategia. Y fíjate el análisis que él hace. Analista. Esa educación. Mira, veje, para que tú veas. Y veje, con el respeto que se merece, es un tigre de la calle. Y mira la educación que le da a sus hijos. Por eso es que yo siempre lo digo. El tigre de verdad tiene su familia nítida, bien educada. Al día. El que conoce la calle sabe. La y Pablo Cobal. Con lo mucho, con lo poco. Siempre hizo lo necesario para que la vaina salga bien. No, eso se siente bacano. Y la doy. No, y de parte de mi mamá. Digo, quítate. De parte de mi mamá y se diga. Digo, quítate. De parte de mi familia fue que yo aprendí lo que es el amor, los modales, la comprensión, la formación social, que es la empatía, el compañerismo. Loco, muchísimas cosas. Tienes mucha madurez. Sí, porque yo no, Dios no me dio el privilegio de yo poder compartir con mi familia de parte de padre. Tú sabes, porque es un poquito, es muy poquita. Exacto. Y tan como la esfera del dragón. Entonces no he tenido ese privilegio, pero de parte de mami. Qué chévere, hermano. La educación yo siempre le he visto de esta forma, Donati. O la divido en tres partes. Oye. Oye, ¿tuviste cómo le dijo? Dije, Donati. Yo no paro de ahí. Se me fue la guagua. No, que hablamos tanto de Donati que se me fue la guagua. Sigue fluyendo. Yo sé que ese es tuyo. Todo fue yo. La gallina, tu ruleta. La educación yo siempre la he dividido en tres partes. Y yo veo que tú la cumple en las tres. Por ejemplo, tal educación que nos dan a nosotros en casa, que viene siendo la formación. La primaria. ¿Verdad? Está lo académico y está la calle. Yo siempre he dicho que el que logra combinar las tres educación y usarla la tres, no elegir una de las tres, es lo que se refleja hoy en día en ti. Que tú sabes analizar, sabes sacar una conclusión y sabes elegir con quién sí y con quién no. Eso es parte de lo que la educación, novatos, aprendan de ese caballero. Tú sabes que yo me dio tu muerto de la risa porque Rachi me dijo que no o que diablo, un mes loco, en serio. Ya, un mes. Eso era lo tuyo y yo lo compartí en la de frente para mirarlo así. Oh, oh. Y decirle, tú no sabes lo que tú estás diciendo. ¿Qué fue lo que dijo Rachi un mes? O sea, te dio un mes a ti. Un mes te fui. La pegada, un mes, te dio, que te ibas a sacar, te ibas a quitar. Pero ya que se debe eso. O sea, otros chipearon, él te eligió. ¿Cómo que te dice? Te eligió, te eligió, te eligió. Rochi es inteligente. Lo eligió, estrategia. Yo quería que le dé por ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque acuérdate que aquí hubo un tiempo que el número uno era Rachi, ¿verdad? Sí, sí. Entonces siempre cuando se sube a número uno, a ustedes lo viven con más. Bendiciones para Rochi. ¿Y cuál es tu respuesta? A él te iba a preguntar. ¿Cuál es tu respuesta, Rochi, que te dio un mes? Bendiciones para Rochi. Dile, ¿cuántos meses son? ¿Cuántos van? Un mes. ¿Pero cuántos van? Yo no sé. Creo que va casi un año ya. Eso. Y los heavy es que tú te aterrizado, que tú no andas en lo que era. Porque yo me di cuenta cuando la gente andan en lo que era. ¿Será él el segundo víctima de él? Yo le dije, no sabe lo que tú dijiste. Claro. Porque él no me conoce. Claro. Y además, él no sabe quién soy yo. Y no obstante eso, a él no le dieron un mes tampoco. Yo soy de la gente que tú tienes que tratar como te tratas. Normal. Seguro, a Rochi lo trataron mal porque a Rochi le monta pila de gente. Claro, a nosotros los pilares no respetaban. Pero siéntate halagado que a Rochi se está tirando a ti. Su carrera se va a hacer eso. ¿A quién Rochi le tira a nadie? ¿A cómo que a nadie? Pero no a nadie que está pegado. Tiene que estar pegado. Tiene que estar pegado. Pero está pegado. Por eso te estoy diciendo siéntate halagado que él está tirando a ti que él está haciendo un buen trabajo. Él soltó con Donati es tirándole a tres nuevos talentos. A tres nuevos talentos él le tira ahí. Él mismo. O sea, él directamente en el pecho. La base de Rochi siempre ha sido eso. Rochi es inteligente. Rochi sabe mantener el álcool. La base de Rochi siempre ha sido eso. Ahí te sonó él a ti. Mira, ¿a quién? A ti. A mí no, a mí no. Él sabe que no hay forma. No lo sonó porque va un año y todavía no hay forma. ¿Qué pasaría eso? ¿Qué pasaría? No, ustedes van a conocer a Mestizo el rapero. Ay. O sea, que tú vienes de ahí del mundo. Vale, pero yo me lo hago de la ecualita tóxica. Claro, eso no diga que diga. Uno lo hace por respeto así que no cojan confianza porque ni los cristianos están viviendo de alabanza que se me pudre la lengua el mismo día que yo te halague. Me haces semediante y yo te prendo en candela para que no amague. Vivo en un mundo en silencio donde todo el mundo se calla. Yo no me metí para el baño porque que me tiran toalla. Siru Ocho por Bocón intentó ponerse esa raya pero le salió Magaro le di que voló la malla así que sigan tranquilos trabajando en su carrera porque la pela que viene no creo que esa plaza entera. No soy otro del montón no me comparen con cualquiera soy la cabra en tu bloque y donde quiera completo en todos los sentidos. Deja que empecemos a detonar que hasta tú también me va a querer clonar. Hago dembow por mi cuarto pero vivo por el rap. Deja que yo me le cuele que en dos días me van a querer matar. Me tienen un reten no me quieren dejar pasar pero se puede mamón huevo soy mi propia autoridad. No estoy falta de letra tampoco de creatividad. No estoy falta de flow ni mucho menos de identidad. lo que pasa es que ustedes ni por el diablo ven la verdad. Dejen de estar tirando puyas, Valse Pancho que tú erras. Estoy loco que uno se empante y me venga de que hasta guía que en menos de 10 minutos lo voy a poner a guiar. Tú no la viviste a ti te la contan. Cuando tenía 12 años ya estaba rapeando como Gutan Klan. Los pilares de esta mierda me la dan. Soy el mago de lo simple me llaman René Labán. El Diablo El Diablo ¡Dios mío! ¡Coño! ¡Ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Demasiada talento! Hablando de Rochi metiste No, pero espérate ¡Pu, pu, pu! ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú vas a poner ese verso? ¡Ay, Dios mío! Hablando de Rochi tú sabes que el cángel le mandó su fuetazo ¿Qué tú opinas de eso? ¿Qué él no ha respondido? El Napo, manito que es el que está ahora mismo metiendo cabra con Aldo por ahí embobjotado con Aldo poniendo a Aldo a sudar. A mí no me hablas de gente que no estás representando, bro. Ahora es que yo no entiendo es una buena oportunidad de poner a chipear yo se lo dije a él que me tira a mí en un disco, ¿sabes? yo no ando en sentimiento ¿Me está entendiendo? Eso yo estoy descansando en mi terraza ¿Me está entendiendo? Es un deporte yo entiendo que él debe de reportar obvio, manito porque al cángel al cángel es durísimo pero Rochi la pone también y también tiene un estatus aprovechate de eso y rompe y no es y no solamente eso, Rochi ¿Qué pasa, manito? Dice que es Rochi tóxico Ahora fui yo No solamente eso que si tú te llenas de decir que tú eres rara tú tienes que representar Entonces yo a mí oye Entonces le tira a él pero no le tira tú le estás montando pila a los dominicanos normales y a los nuevos talentos a los nuevos talentos Entonces ahí afila los cuchillos y demuestra a los nuevos talentos como hicimos nosotros cuando en el momento mira lápiz se plantó con Alcángel y se plantan de verdad porque Alcángel es lirisita muy duro sí, muy duro pero para plantarte ahí Rochi te lo estoy diciendo te estoy restando yo mismo plantate porque que al final del día ese ese A él es el que tiene que rapearle porque él es el que tiene el mismo nivel que es de rapeo entonces a él tú le tiras y al Alcángel tú no le quieres responder tiene que rapear y otra cosa ese verso que yo rapeé ahí es de 2017 el diablo señores ahí queda demostrado con ese verso para que no crea que fue con ese verso yo eso es como un cocotacito para Cali 8 por eso yo digo por él sirvo 8 sirvo 8 ¿me entiendes? porque él le muerde para la vaina que es sirvano yo vi para la vaina coño ¿me entiendes? pero o se le hace homenaje o qué es un homenaje que él le está haciendo a Sirujano porque yo yo dije coño pero hay par de vainas que están ahí que son del Siru pero no sé homenaje le hice yo al mono que lo traje a la vida quien lo quería yo lo traje a la vida te lo voy a enseñar detrás de cámara señores parte del éxito que yo entiendo que Metis o tiene es que el tipo es rapero detrás de cámara del día es que el tipo es rapero ay 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 lo voy a enseñar ahora lo voy a enseñar ahora no él no se va a ir sin enseñar es que el tipo es rapero entiendes Monky Blavin que Tóxico que Tóxico te quiere saludar tú te atreves a decir que ese soy yo ese eres tú obvio eso suena como vamos a hacer yo te estoy diciendo que lo traje a la vida que él no quería suena como si fuera el mismo mono no lo que pasa eso es con efectos sonando en discoteca ubica sonando en discoteca ubica oye que bobo oh ahí está eso no pues ya le creí y eso y eso va a salir para la calle eso yo lo tengo ahí para guardarme un proyecto tranquilo ya yo hablé con todo el mundo yo lo tengo ahí el chino con un proyectito metí soy el mono el mejor hay algo que dice que dice Santiago Matías con respeto al dembow nuevo de ahora como tú estás siendo dembow en este momento me gustaría saber cuál es tu opinión con respeto a lo que dice Santiago Matías que los artistas se están convirtiendo en instrumentos o sea que ustedes están adivinando y voceando dentro del instrumento como que ustedes son una corneta o una vaina rara eso es lo que dice eso es lo que dice Santiago Matías me gustaría saber cuál es tu opinión con respeto a eso mira que lo que pasa con eso en primer lugar a mí yo no yo no quepo ahí porque porque por eso estoy número uno porque lo estoy haciendo distinto diferente entiendes en Miss Dembow con todo el respeto que ustedes merecen Santiago Matías en Miss Dembow yo te traigo melodía te traigo coro porque todos los enrola que se asúcia lo entre todos los coros míos son ve entonces yo no quepo ahí la nota sube 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 no 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 o sea no me caiga a mí pero si supongamos que sí que sí me cabe le estamos quitando el hambre a muchas familias claro están llevando comida ¿me entiendes? eso es lo único que tú tienes que fijarte que le estamos quitando el hambre a la familia la estamos poniendo bonita si el dembow trasciende o no trasciende eso es culpa del que lo consume claro no son no son las culpas de nosotros tú estás haciendo un aporte porque si fuera así hubiera otro género mentido yo veo como un sonido muy actualizado porque hay una camada buena hay camada mala y hay camada buena hay que ser muy claro con eso esta camada de estos chavos están representando como es porque están haciendo un dembow como único incluso ya no se está apareciendo de que el ragamorfin que se hacía tú entiendes porque eso viene de ahí lo que llaman dembow viene del ragamorfin pero ya esto no se está apareciendo a nadie incluso eso no entra ni en la demanda ya de los jameican que querían hacer tú entiendes ya esto es diferente a un tiempo diferente tú entiendes totalmente totalmente dominicano y se puede aplaudir porque como te digo al final del día al final del día el rap es americano el reggaetón es boricua y panameño panameño tú entiendes entonces ya nosotros tenemos una música que le pusimos dembow le pusimos dembow y se suena como muy natural de nosotros es muy original eso es indiscutible dembow era una palabra que nosotros la convertimos en un género y está evolucionando una palabra una palabra que se utilizaba lo que suena en el disco dembow dembow nosotros lo convertimos en un género eso se puede decir la música mexicana convirtió esa palabra en un género un placer mestizo es back es verdad el placer y el gusto es mío mi hermano gracias por la invitación usted sabe que falta todavía esto no es la primera vez venimos aprendimos a ver la gente de lo que viene antes de despedir te voy a soltar algo a medio a mucho medio comunicación no te quede nada más en las canciones a fama física que eso es muy importante donde quiera que te inviten va ve perdón porque eso vale mucho así es para que te reconozcan no digas por tus canciones que te reconozcan el físico primero y después las canciones exacto cuando estábamos que andábamos juntos yo tenía que levantarme a las 8 de la mañana ustedes yéndose por su casa yo para la mía llegando a mi casa bebiendo una vaina para poder reanimarme como que hay un pedialí para poder reanimarme bañarme cambiarme y para la vaina sin dormir así mismo excelente así era que lo hacíamos nosotros no manito gracias por la oportunidad gracias a ustedes de verdad que sí y tú sabes evitamos al 100 me encanta lo que está pasando con tu carrera me siento súper bien porque yo soy lo minero y yo lo que son míos lo apoyo al 100 me encanta mi hermano siga así siga metiendo mano y representando a los minas no muchas gracias que yo te bendiga no se olvide de compartir este contenido dale like y suscríbanse esto es el complot